Faltaba algo, y faltaban esas disculpas públicas que él dio contigo en tu entrevista, que era lo último que yo le estaba pidiendo, yo muy bien y todo, que te hayas disculpado por DM papi, pero el problema que tú me causaste fue increíble con todos tus fanáticos fieles que te siguen que me están tirando a mí sin saber la verdad, y yo no pudiendo decir la verdad, porque yo no soy bochín, o sea, yo no me voy a ganar el respeto tirándole a otro tipo. Y más un tipo como él que lo adora en Argentina. Sí, pero a la persona que él le estaba defendiendo, ¿me entiendes? Yo tenía un par de cosas del pana que yo decía, pero ¿por qué tú estás defendiendo a este pana? Si yo te digo lo que yo sé, tú no lo estuvieses defendiendo, hermano. Pero, ¿me entiendes? Compatriota normal, yo vine de acá a defender a mi manejador, y se formaron un par de revoluces en donde él pues tomó carta en el asunto que no le tocaba, me creó un revolu con los fanáticos míos en Argentina, que yo con tanto sudor y sacrificio me los he ganado solito, y ese macho vino a bajarme el dedo ayer en Argentina como si fuera dueño del país. Y yo le dije, ¿está bien? Después de la pandemia le dije, tú tienes que llegar a Miami si quieres trabajar. Y yo estoy en Miami. Ah, no, yo estaba bien pa' él. Escúchame, Duki, te amo hoy, te quiero hoy porque vi la entrevista, te disculpaste. En verdad, mucha gente me habló de, por ejemplo, Kiles, J. Kiles. J. Kiles. Es el que hace el primer acercamiento y me dice, ¿por qué tú tienes problemas con este chamaquito que es tan bueno? Y yo, ¿qué? En fin, fui a mi DM. Este es el chamaquito que tú dices, este. Sí, pa'. Pues no, papi, no, papi. Él me habló bien, él quiere arreglar, él en verdad está en bajita, está en otra, maduró. Sí. Coño, pues está bien, pues yo quiero hablar con él, a ver qué fue lo que pasó, por qué él entró en eso, por qué me hizo... Porque no es que dijera algo de mí, es que era jugar con mis habichuelas. Y para mí eso era lo más importante. Y él me pidió disculpas por DM y yo le dije, está bien y todo, pero cuando lo hagas público, pues tranquilos. Mientras tanto, pues cuando te vea por ahí, sabes que tienes el peor enemigo de tu vida. ¿Tú le dijiste eso? Sí, sí, sí. O sea, está chévere todas las disculpas. Si no lo haces público... Sigue el mismo problema, la misma situación. Sabe que no pasó nada. No, seguro que no. No, porque la linda... Si me mandaste fuego en público, me pides disculpas en privado. Y nadie se entera, todo el mundo piensa que el beef sigue por ahí. Yo llego a Argentina y la gente piensa que estamos encabronados y vinieron y... Eh, puedo entender, puedo entender. Este... Hasta hoy. Hasta hoy que vi la entrevista tuya. ¿Tuviste este track? Vamos a verlo. Eras antes un poco... O sea, peleabas mucho a través de las redes sociales. Defendías a los tuyos. Vi una pelea que tuviste una vez con Lenita Bares, que le mandaste fuego. Este... Sabroso. Fuego sabroso. Unos tweets que él subió de Pablo Londra. Específicamente una canción que no salía por la situación que le estaba pasando. Luego... Vi todo eso y te veo hoy y... Y veo que... Que parece que manejas las cosas completamente distintas a como las manejaste en aquel momento, ¿no? Eh... Aunque siempre uno defienda lo suyo. En aquel momento yo vi simplemente un exponente argentino defendiendo un hermano argentino. Lenita Bares Boricua, independientemente de que sea Boricua o sea o no. O sea, yo vi la situación, Lenia Spana, yo lo quiero mucho. Eh... Eh... Pero sí, te vi. ¿Cómo estás manejando las situaciones hoy día en cuanto a cuando tienes situaciones como esta? Ya no te vas a las redes sociales a mandar fuego, lo resolves más en privado. Sí, en privado, más por otro lado. Eh... Tiene que ver también con lo mismo... Eh... Acá fue como todo muy rápido, entonces como que ninguno estaba acostumbrado a ser famoso, ninguno entendía lo que era famoso. O sea, no sabían que... Y volvemos a lo mismo de que de repente yo no entendía realmente cuánta gente me conocía y me costó mucho entenderlo. Fue mega viral. Bueno, yo lo vi. De repente me costó mucho entenderlo. Yo sentía que seguía usando el Instagram de Mauro, ¿entendés? De Mauro Lombardo y de que... Nosotros estábamos acostumbrados de eso. De hecho, antes pasaba que no sé... Nosotros sabíamos que si pasaba algo te lo ibas a cruzar a... La persona con la que te peleaba te lo ibas a cruzar pasado, mañana o coso y... Y con las redes y todo empezó a pasar que uno no entiende la llegada que tiene y que también de repente estás como exponiéndote a muchísima gente. Que yo en el momento ni tenía idea. Eh... Y empecé a controlarlo. También tiene que ver, siente un poco con... Con... La inestabilidad. Yo no estaba acostumbrado a la exposición. Me pesaba mucho. Entonces, no... No entendía el... 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 El chiste de las redes sociales, digamos. Eh... Y también era eso. Estaba en un momento como más, este... Rebelde... Eh... Y como defendiendo un poco la bandera argentina. Eh... Diciendo que era eso más que nada. Después con el tiempo entendí que era algo que... No lo podía hacer porque... No tiene sentido. No tiene sentido. No se llega a nada. No, no se llega a nada. Y aparte de repente como que te exponés vos, exponés a la otra persona, dejás que la gente que está en el medio que no tiene nada que ver opine, generás un ambiente tenso innecesario. Por cosa que se resolvería mucho más fácil hablando en privado o de otra forma, ¿no? Eh... Pero nada, es eso. Es parte de madurar y crecer también. Yo en ese momento andaba loco también. Bastante loco ahí. Metiéndome unos caramelos raros. ¡Ja, ja, 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 ja. Y eso, eso... No, es... Tu rostro era distinto completamente. Sí. Estaba hablando de tu rostro es distinto. Era... Era... Sí. Era un tipo que estaba encabronado, molesto. De verdad. Sí, sí. ¿No has llegado a hablar con Leni Tavares y en aquel momento se quedó? No, después, bueno, Kile, Justin cuando nos conocimos para el video me dijo hey, tenés que hablar porque Leni es una persona súper buena, súper cool se lleva bien con todo el mundo y le dije sí, obvio, después hablé con Leni, hemos cruzado algún mensaje, yo le pedí disculpas, le dije que perdón, en el momento tal vez tuve, me equivoqué pero bueno, yo también, eso ya a veces soy muy de defender lo que pienso y cómo siento y en el momento sentí que que nada, que Pablo estaba como solo y sentí que se le estaban haciendo y salté a tratar de darle una mano, defenderlo, que sepa que estábamos con él cuando yo vi este track hasta yo me sentí, dije, porque yo vi los stories de él, obviamente él explica Duque ahí explica que él no sabía uno porque cuando tú empiezas a pegarte tú no sabes lo que tú influencias y lo que puedes causar con una sola palabra o una sola oración en tus redes sociales él estaba tirando fuego en los stories él no sabía lo que podía formar él lo dice claramente ahí y lo dice de una manera humilde bien en baja tranquilo hace público dice que te pedí disculpas nuevamente lo lo dice este hasta como va a entender como que está culpa verte en algún momento y poder hablar él fue bajó súper bien de verdad que mi respeto por eso siempre fue de ese momento para acá me trató con mucho respeto fue un caballero y se lo aplaudo en verdad demostró mucha madurez pero yo creo que todo el mundo pasa por eso tú lo dijiste ahorita y te lo recuerdo Dina y Lenny se rompió por pendejase de nosotros dos también seguramente pasó la misma vuelta este tipo maduró este tipo es una estrella en Argentina y está creciendo cabronamente yo estuve yo presencié lo que hizo en Vélez yo estuve ahí ellos me invitaron yo vi todo vi lo que está haciendo vi la sucesión con Bizarap vi lo que está haciendo como Bad Bunny le invita a su concierto allá en Vélez también como la gente reacciona y cuando lo veo ahí sentado digo bueno este tipo maduró mucha gente posiblemente lo hace al revés se le derpa más el hulo los humos y no hay Dios que le pueda hablar este tipo está Duki bien bajita tranquilo digo yo la había grabado en un tema mío en un remix se llamaba Marihuah nunca salió cuando yo fui a Argentina por primera vez a romperla ya él fue al camerino a verme él fue a ese party mira te voy a presentar a Duki yo voy como artista internacional y me presentan a Duki en el camerino mira este Duki coño si la estás partiendo super duro o sea super chamaquito humilde normal y él tiró en un remix pero realmente tiró y yo no entendí nada de lo que tiró las voces se escuchaban bien distintas parecía como como que en verdad como si lo tuviese que entregar muy rápido pero yo no lo pude usar tú lo pusiste en un tweet y él se molestó pero horrible de que yo no sé el tema él y se ereó creo de Argentina se montaron en el tema pero cuando lo escuchas ahora mejora con cojones claro se entiende todo también hay un palabreo en Argentina que tú tienes que cachar las palabras porque no todas las palabras las vamos a entender es que era más como que el autotune bien 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 espetado hasta arriba parecía que la calidad en la que la entregó o en la que grabó pues no y yo solo digo mira papi no puedo usar esto porque es que esto no está no lo puedo usar no si o sea la grabación está muy no da ha hecho se molestó va por el que allá donde ustedes graban que que nosotros grabamos acá en otras condiciones ustedes riquitos ha hecho me ofendió y todo porque no lo sé me entiende habíamos tenido ese pequeño beef y él tenía eso en su corazón y por eso cuando salió lo de Pablo pues tiró para adelante pero ya todo resuelve pero lo entendí en verdad sabes lo que admiro de ti caballito defendiste a tu país sin mirar sin mirar defendiste a tu país y después preguntaste qué pasó yo de cierta manera admiro ese tipo de actitud no lo había visto de esa manera si porque si a mí me vienen a hablar mierda de un boricua y no tengo que ser ni el más amigo ni nada pero es boricua y viene otro de otro país a tratar de minimizar o lo que sea puede ser no sabes puede ser que yo con un poco de inmadurez también haga si entiendeme me haga super brodio de este pana no van a joder con Argentina o no van a joder con Puerto Rico me entiendes no van a joder con la 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 joder ¡Gracias!